Como presentado a la vez Vas a hacer el tour más espectacular porque tienes el buggy Ah, la gasolina que te quemas durante el recorrido del tanque de gasolina Ajá No tienes que pagarlo, está incluido El seguro tuyo está incluido Más el beneficio del club de playa En el club de playa vas a comer, te dan una bebida de cortesía también Y de ahí en el club de playa es lo que no me han entendido Sí El snorkel del equipo, la máscara, el chaleco, los chalecos padres Está incluido para que te metas a nadar y veas los corales y los peces O sea, aquí estamos haciendo dos en uno Porque por el snorkel, ¿cuánto nos costaba? 100 dólares Aquí en el buggy tour el equipo de snorkel Agarran los kayaks y se van a dar la vuelta a la bahía Es una alberca donde van a estar O las tablas de remo están incluidas Las regaderas, las palapitas, todo Las instalaciones están incluidas dentro de la actividad O sea, te estás ahorrando el dinero del mundo porque la comida ya está incluida La gasolina ya está incluida El transporte por toda la isla está incluido Porque te regresamos cuando termines tú, te regresamos en el muelle Sí Y como son ocho, les voy a dar una atención con un día especial Para que les guste un turbina especial a ustedes Ok Y ahorita se irían en el ferry de once Llegando, once treinta y cinco lo reciben Y ahí empieza el tour, nos vamos a dar la vuelta a la isla Y se van a mega divertir, chicos Está muy padre el clima el día de hoy Van a ver las playas vírgenes, se van a bañar en la arena En las playas de arena blanca Van a ver las bufadoras Ahí está la bandera de México para el recuerdo donde estuvieron Y van a conocer todos los miradores de la isla Andar en carro, ¿cuántas horas? Son total cinco horas Bueno Está chido Dar la vuelta y todo, conocer Hacer todo Está bueno Baglady Entonces el parking de tu camioneta Yo lo que... Aquí todo es legal porque es con boletos Somos una agencia por treinta años en playa Y de hecho nuestra agencia está en Cozumel Tu parking es el boletito Y tu camioneta es totalmente cortesía No te la cobro Cuando regreses de la isla Me ves aquí O te vas directo al encierro Que está donde está la cortina roja a la izquierda Este boleto Donde dice placa Va dentro de tu... Donde ve el chofer Y con este Recoges la camioneta Esa es la dirección Y nuestro teléfono Por si te pierdes Solo unas calles a la izquierda Ok Entonces ahorita lo que tenemos que hacer Es alistarnos Porque el barco Hay que estar media hora antes de la salida Para que te reciban llegando En la expedición Ok Y listo Hacemos el bonito Bueno camarón Entonces Porque aquí acuérdate El beneficio es que el snorkel Que vas a hacer Lo vas a hacer también De la playa De la playa Vas a conocer la isla De una vez Exacto Y vas a... Lo que tú quieras hacer Mirar toda la isla Lo vas a hacer Como cuando está tocando Me pone en duda Hasta tocando el pie Es que Cuánto sale entonces Ya con el descuento Mega especial Te quité mi comisión Por hacer esta reservación A mí Me dan nada más Si junto 20 pasajeros Me regalan uno Mi comisión De que eran 200 pesos Ya te la quité 1200 Tiene la comida Las bebidas Esto sale legal Con el ferry El ferry lo pagamos allá Esto no lo mezclamos 12,425 No el ferry Digo El ferry son 512 Y de vuelta Serían del ferry Son 27 dólares 27 dólares Cuando vengan de la isla Y los siguientes Son como 60 dólares Quiero que me escuchen algo Cuando vengan de la isla Me vean aquí Me van a dar un ok Porque lo que van a ver Lo que van a recorrer En toda la isla Es por lo que la gente paga 200 dólares por persona Sin el ferry Para dar la vuelta A todo Cozumel En un buggy Que es lo más peleado De Cozumel Porque es lo que más Se vende a la gente De barco De crucero Cozumel es un home Por entonces Llegan o reciben un guía Van a seguir al guía Y empezamos Toda la actividad ¿Ustedes manejan? ¿Usted cree que no lleguemos A arrepentir de esta actividad? No No porque es la más espectacular Que tiene Cozumel Mire yo vuelo por las virgenes Que usted dijo ahí Con la playa Tigre Tigre Tigrito Tigrillo Tigrillo No se sabe Mire ve Nos atañaremos En el club de playa No te voy a llevar Te van a hacer falta ojos Uuuu Papayito Mamacita en piscina Cámaras Venezolana Papá colombiana Y solo Un hombre de tigre Lleguese un hola Y saluda Un agüito Algo Y les cuento Luego me la cuentas Vuelan Allá que te dejen en la isla Denme su nombre Vuelan Si nos agarra la tarde Y nos queremos quedar allá No se puede Escúchame Te voy a dar el horario abierto Para que te vengas Cuando quieras Tu último ferry Es nueve de la noche El club de playa Lo cierro a las siete Quédate todo el día En la playa Nadando Esnorcleando La isla ya la vas a conocer Ajá Para conocer la isla La gente paga Por un jeep Doscientos dólares Por dar la vuelta a la isla Por rentarlo Tú ya vas a hacer esto En el buggy Ya tienes tu comida Vienen las bebidas En el recorrido Y te dan una bebida Cuando comes Y de ahí tienes El club de playa Hasta las siete de la tarde Y el último barco de regreso Viene a las nueve Te quedas todo el día A las nueve sale de allá El último barco Y llega aquí A las nueve y media Nueve y treinta y cinco Están aquí Y aquí te entrego la camioneta Aquí te la dejo otra vez Cuando vengas Está bueno Dice me quiero cagar Con una colombiana allá Y me vengo mañana Ahí te vas hasta Guatemala Luego Salud Salvador ¿Qué placas tienes? Y aquí está la otra opción Nos vamos al otro ferry Y pasamos con todo El vehículo Ah pero ese sale A las cuatro de la tarde El siguiente Y el último es a las seis De cruce A la tarde A la tarde Ahora bien ¿Cuántos días te quedas en la isla? Vamos uno No te conviene Porque hay que hacer dos horas Para el horario Haz de cuenta Si te vas a las cuatro Tienes que hacer dos horas de cola Si te vas a las seis Dos horas menos El cerro y tal Van a cruzar dos horas Y allá en la isla Para venirte El regreso es cuatro y seis Y hay que estar O sea Llegarías con tu camioneta Y dices Llegarías con tu camioneta Pero no tendrías el beneficio De hacer todo Con el los guías Porque Todo lo que nos está ofreciendo Los boogies Te van a meter a lugares Que la gente común no conoce Y una jeepeta ¿Cuánto cuesta el tour? Ahora bien Si quieres O la otra opción Te rento dos jeeps Se acaba de correr Mira, mira, ve Ve, ve Ve, ve Mira, ve Ve, ve Ve, ve ¿Cuánto vale? ¿Esta jeep? Tengo jeep de dos puertas Y de cuatro De cuatro De cuatro Para cumplir sueños Para cumplir sueños Entonces cuatro son estos No cabemos todos Sí, sí cabemos No sé Son para cuatro personas O sea, son para Serían muchos Para cinco jeeps Para cinco personas Para cinco Y tenían que ser dos carros O te puedo dar Uno de cuatro Uno de dos Como quieras Pero mira el precio ¿Esto son de cuatro también? Dos puertas Ajá, pero cuatro personas Todos son Todos son para cinco Para cinco Entonces si son ocho Pues agarra dos jeeps De dos puertas Y hacen el tour Por su cuenta Yo lo que puedo hacer Aquí por ustedes El club de playa En vez de pagar Los 45 dólares Por entrar Te cobran siete dólares Por meterte al club de playa Y hacer todo Pero nada más Te dan una bebida Por persona Y tienes kayak Aquí por esnor Que el piscina Tienes como por el día Te doy ese beneficio También Cuando tú quieras O sea, te cuenta Agarra los dos jeeps Ajá Y para entrar Al club de playa En vez de pagar Los 45 dólares Pagas nada más Siete dólares Por persona Y ahí tienes kayak Ahí no va incluido Está bueno En el buggy Sí Pero no en la renta De carros Eso es separado Exacto Y otro Son dólares Son dólares Sí Sí Pero pues Con el comando especial Por favor Sí Sí Es que así como este Le quita luna Y le deja este Dos jeeps Entonces Un ejemplo Sería nuevo A ver Déjame decirle un número Aquí Pero con el descontón Cuando me vaya a Salvador Y me desconozca Ahí Chavos Yo un solo Miren cuando llega a Salvador Yo un solo Ah, cierto Yo lo veo a lo especial Ni voy a condición Nada Gratis En buggy Y todo Gratis Y de ancho También tengo la ancho Hay un cayuco Salvador Sí, salvadoriño Gracias, gracias Muy amable Gracias Lo vamos a dejar así Por Jeep Los de dos puertas Te voy a dar dos jeeps Bien chidos Para que manejen allá Ok Tu parking Estoy haciendo gratis Es parte de la actividad Sí Te los voy a dejar en 110 por carro Listo Te doy dos jeeps Te puedo dar dos jeeps O dos buggy Tú decides que te doy Dile lo mismo 110 O sea, la diferencia Que viene por persona No, es por monche Por carro Por carro Ya son dos carros Y el buggy es por persona Pero vamos a trabajar Piñarito Sí, güey En el buggy Los jeeps Son para cinco Cinco parques Mejor agarrarte los jeeps Y te doy la opción Del club de playa Para que lleguen Al club de playa Ajá En el club de playa Sí, sí Van a llegar a cortear Porque les doy el equipo Por siete Siete dólares por persona Y te dan una bebida De entrada libre Una soja Una piñada Una coca Lo que quieras Ahí buscamos club Nos vamos a meter Y decimos Aquí todo Que dice aquí ¿Qué dice? Uvas ¿Qué dice aquí? Parking Hola camarón Entonces Yo siento que le están ofreendo Un menú Le están dando Mira Por Dios Yo lo que haría aquí Ajá Te voy a dar Las etiquetas Para que no paguen El precio regular Esas son las etiquetas promo Te daría Ocho etiquetas Son ocho ustedes ¿No? Sí Te daría ocho etiquetas Que van pagaditas Aquí a la playera Para que cuando entren En vez de 45 Solo pague Siete dólares Por siete dólares Vas a snorkear Porque el equipo De snorkele Está incluido El guía Para meterte A la snorkele Está incluido ¿Saben qué son los? Los kayak Todo incluido Los kayak Están incluidos Las piscinas Y aquí el tigre Aquí el tigre Va a agarrar ahí algo Sí Mi show Va a andar Ahí en la llave Uy Esto Esto quiero hacer Yo ver Está incluido Ajá Como querido Él es el tigrón De playa Y tú eres el tigre De El Salvador El tigrillo Dígale Ey Rojámonos Uy Hermano Todo el día Está en la ciudad Ahí Vuela Mira Ve lo que está Incluido en el club de playa Las camastras Y todo Y te van a dar Una bebida de corteción Y van a ser los kayak Y el equipo de snorkele Y puedo Así como aquí Si puedo andar Con esta lenta Aquí abajo Andar viendo A todos les dan El equipo Para que se metan A snorkelear Ajá O sea Te lleva el guía En familia Y te mete Porque el chaleco flotas Te mete el snorkele Y todo Está chivo Entonces Ya con los Exacto Ya con los Tienes el club de playa Incluido Por 7 dólares Porque yo te daría Los hologramas Para que pagues Solo la entrada Queremos ir a las 11 ¿Cuánto saldría total Estándole el ferry Obviamente Porque el ferry Lo pagamos nosotros Aparte Bueno el ferry Se compró ahorita De la salida De los gypsons 210 dólares 210 Lo menos 100 por gyps Vámonos ya Porque ya Para que se vayan En el 11 Dame tu placa ¿Cuál es? El tiempo Ya nos vamos Ahorita a las 11 De regreso Estaría Hasta las 9 La hora que quieras Quieran a las 7 El club a las 7 Y ya el último ferry A las 9 Entonces tendríamos que A las 8 O sea A las 7 O sea No a las 9 Pero hay uno a las 8 O no Entonces si hicieran a las 7 Nos vamos para el puerto Atención Último barco 9 de la noche Pero cada hora Después de las 9 Ya no hay barcos Hasta el otro día Entonces tienen que venir A las 9 Sí ¿De acuerdo? Pero es cada hora La salida O sea a las 7 A las 8 A las 9 Es el último Es correcto Si a las 8 No queremos venir Está un barco Que viene a las 8 Tú decides La hora a las 7 Ah El jeep También es la hora Que queramos Tú entregas A la hora que quieras Bajándote del ferry Ahí está mi personal Del otro lado Esperándote Con tus dos 10 Para que te los entreguen Y vámonos Listo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué guías? Sí, vas libre Podemos ir a comer Lo queramos Ir a conocer Vete a comer A la misión O a la calle 65 calle Está la restaurante De los pescadores Se llama La Conchita del Caribe Uy, eso Uy Que come pescado Langozo Te la venden Por bonche Por kilo Vuela Ya cocinado Mira Tienen una tabla Así de grande Te ponen pulpo Pescado Calamar Todo Sí, camarón Ya cocinado Todo Aquí comen Cuatro personas Sí Vaya camarón Ya medio bajón Ya Está chivo Ya no hay tiempo Está chivo Sí o no Mira, para mi hermano Para mí está chivo Si lo hacemos mañana Nos queda más tiempo Para disfrutar Pero pues ya están aquí No, la gente apenas está cruzando Está apenas empiezan Lo que para hacerlo todos los días Está como más O bueno O le reservo para mañana No hay ningún problema También se puede Y te vienes El del primer ferro Y te vienes a las ocho Sí, sí A las ocho Bueno, de cualquier forma Te voy a dejar este Porque mañana martes No tenemos promoción De parque En este es promo Ok Le pongo van libre Ok Ok Que es van libre O sea, sin cargo Aqueo libre A ver, entonces ¿Quién maneja de ustedes? De los ocho? ¿Quién maneja de su lado? ¿Todos? Sí ¿El jeep? ¿Quién maneja tú? ¿Y quién más? ¿El tigre? Yo no manejo No te preocupes Tigre Pero para meter el moscarrón No hay allá Es que es enano Es que es enano Sí, cabal Es que en verdad No es tigre No es un tigre No es un tigre No es tigre Es gatita Es una gatita No, es tigre No, es tigre No, es tigre No, es tigre No me da publicidad No, es tigre Miren, hermano Ajá No, pero Te van a hacer Tigre Tigre, es tigre Es que ya está todo libre Está libre Mira Nos vamos en el ferry de ocho A las nueve Llegan ocho y cuarenta y cinco